La sangre joven, Santiago Rivolta. Un año más. Dame tu impresión del remate. Y mirá, este año sabíamos que los precios iban a ser un poco más altos, ¿no? La plaza está mejor, pero de cualquier manera, viste, sí, el mercado de toros sigue apretado, todo el tema, mucha oferta de toros y eso. Pero la gente sabe que la cabaña tiene ya su trayectoria, no 50 años, que no es poco. Así que creo que eso se notó hoy. Sí, hice el puro controlado, hizo 19 promedio. Y los de Peri hicieron 25. Así que 50 toros, yo creo que está bien. La Paquillona hizo 10.000 pesos, más o menos. Así que estamos muy conformes, la verdad. Muy conformes. Santiago, yo creo que lo más importante de todo esto es el que reincide. Es decir, hubo gente del año pasado que estuvo comprando este año. Eso es importante, marca el rendimiento. No, seguro que sí, seguro que sí. Y yo creo que los resultados se ven en los terneros. Por eso la gente vuelve, ¿no? Yo creo que sí.